Vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando en Sudamérica. Brasil reportó una cifra récord de muertos por el nuevo coronavirus, 114 en sólo 24 horas. En Latinoamérica ya son más de 35 mil los casos confirmados de COVID-19. Brasil registró la cifra más alta de muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El país suramericano reporta más de 13 mil 800 contagios y se acerca a los 700 muertos. Sao Paulo, el estado más afectado por el nuevo coronavirus, prolongó por dos semanas la cuarentena. Los gobernadores siguen criticando la posición del presidente Jair Bolsonaro. ¿Será que es el único presidente en el mundo que tiene razón? ¿Es él quien tiene el poder, la capacidad, la ciencia y el conocimiento para estar en desacuerdo con el mundo? ¿Con el mundo que quiere proteger vidas? Ecuador llegó a los 3.747 casos y 191 muertes por el COVID-19. El gobierno anunció que se realizará 100 sepelios diarios en Guayaquil, la ciudad que registra más víctimas mortales por la pandemia. En diálogo con RedMás Noticias, Galo Cabanilla, economista ecuatoriano, criticó la gestión del gobierno. Es irresponsable no haber trabajado con cifras oficiales certeras, porque en función de qué entonces se está tomando las decisiones en el Ecuador. Eso es lo discutible y lo malo de parte del gobierno nacional y de lo que indica el presidente de la República. Venezuela informó que solo tiene 176 casos confirmados del nuevo coronavirus en el país. Hemos logrado contener la pandemia y en la situación que estamos podemos nosotros hospitalizar todos los casos y aislarlos en hospitalización. Entre tanto, Delcy Rodríguez presentó un ataque de tos en plena transmisión televisada que levantó las dudas sobre su estado de salud. A nuestro país. Perdón, pero tengo una alergia muy fuerte. En su rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que viene la etapa más difícil sobre el nuevo coronavirus, por lo que le pidió disciplina a los ciudadanos. México ocupa el segundo lugar con menos infectados, con menos afectados por el coronavirus en proporción a nuestra población. Gracias. 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 Gracias.